El estadio de Fabián Tintilay de la ciudad de Bermejo fue escenario del partido entre Comercio y Atlético Bermejo. Encuentró que da inicio un clásico denominado el del sur, en el choque, el primero en Copa Simón Bolívar entre Comercio y Atlético Bermejo. El cuadro de Comercio alineó con Ausan, Yáñez, Baca, Arias, Andole, Peralta, Castillo, Salinas, Peralta, Arce y Galeán. Mientras que Atlético Bermejo alineó con Vera, Mendieta, Martínez, Morales, Giovannoni, Rodríguez, Ortega, Piro, Martínez, Barra y López. Primeras instancias del encuentro donde el conjunto de Atlético Bermejo comenzó a plantear el juego ofensivo. Pelota parada, siempre con varios hombres en ataque, liderado por Kevin Morales, sacaba un remate por encima de la portería y anunciaba el cuadro de Atlético Bermejo. No aumenta el remate, esta vez termina en las manos del guardameta de Comercio, Renato Ausa. Se ha venido otra jugada, esta vez estaba atento, Vera para despejar el esférico, Andole buscando desequilibrar por el sector izquierdo. Fue un dolor de cabeza también para los defensores de Atlético Bermejo. Intentaba también, estaba atento Renato Ausa para quedarse con el esférico, más centros y los pelotazos que abundaban en este partido. Y esto debido a que no se tiene un escenario acorde para jugar al ras del piso. No aumenta Andole por el sector izquierdo, buscando el centro retrasado para Facundo Yáñez. No puede anotar. Y el jugador Andole va a ser el encargado de marcar la apertura del marcador, que va a llegar a los 21 minutos. Aprovecha bien ese desconcierto defensivo, con pelota dominada, avanza unos metros, saca el remate y manda al fondo de las redes para concretar el 1 a 0 del compromiso. Ahí vemos como Andole aprovecha ese error. Muy buena definición. No puede hacer nada, Vera. Y de esa manera, el conjunto de comercio se pone en ventaja. Posterior a este tanto, se fue con todo el club Atlético Bermejo en busca del tanto el empate. Que va a llegar a través de esta jugada, a los 38 minutos, Kevin Morales. Aguanta la pelota, saca el remate con pierna izquierda, manda al ángulo superior derecho de Renato Aousa. Y así festejaba Kevin Morales el 1 a 1 del compromiso. Qué buen remate. No puede hacer nada. Imposible para Aousa. De esa manera, marcaba el 1 a 1 del partido. Y también de esa manera, va a finalizar la primera parte del compromiso. En el segundo tiempo, el trámite continuó siendo parejo. Jimmy Vaca, con el tiro de esquina, buscando la cabeza de sus defensores. Nadie llegaba. Esa pelota, algunos cambios. Entraba Del Conte y Petit Cáceres. Que va a marcar minutos después. El segundo tanto para Atlético Bermejo, 57 minutos. Qué lindo gol. Fiel al estilo del Petit Cáceres. Con pierna derecha, manda al ángulo superior izquierdo de Renato Aousa. Difícil para el guardameta. Bien colocado el remate del jugador argentino. Y así festejaba la ventaja parcial que consigue. Qué lindo remate. De primera, con pierna derecha, manda al fondo de las redes. Y concreta el 2 a 1. Jimmy Vaca, nuevamente, con el esférico. Trataba de sorprender al jugador. Nuevamente Jimmy Vaca. Parandole, esta vez, estaba Vera para mandar al tiro de esquina. Y acá se va a venir el 2 a 2 del compromiso. Jimmy Vaca lanza el centro pasado. Renata Farfán. El balón choca en las espaldas. Del jugador de Atlético Bermejo. Y termina introduciéndose en el fondo de las redes. Y de esa manera, Farfán decretaba el 2 a 2 del compromiso. Con algo de fortuna. Lo importante fue el gol que marcó este jugador. Algunos cambios. Ingresar también el jugador con la casaca 13 para Comercio. Ocaranza, en reemplazo de Facundo, el Timoyañez. Y a las últimas acciones del compromiso. Atlético Bermejo con todo. Nuevamente en busca del segundo tanto. Esta vez, Ausa estaba atento con esa pelota. Otro tiro de esquina. Ausa rechazando como podía el balón. Una dura falta acá. El árbitro central no saca la tarjeta amarilla. Nuevamente Jimmy Vaca. La que intentaba con pelota parada. Esta vez sale a tiempo el jugador Vera. Y de esa manera, iba finalizando el encuentro. Empate entre Atlético Bermejo y Comercio. Comercio y Atlético Bermejo. Dos a dos. En el estadio Fabián Tintilay de Bermejo.